Dejamos un segundo a Paloma y escuchamos a la alcaldesa Evelin Mateo. Las de Chile están tomadas por el narcotráfico, están tomadas por el crimen organizado. Estamos viendo tipo de delincuencia que en Chile no era normal. Y la verdad es que los chilenos estamos todos hartos de esto. Alcaldesa, ¿y esos temas se resuelven con esta nueva propuesta? Perdón, un minuto. Hoy día terminamos, ¿no es cierto?, este proceso, por fin. Si gana la opción a favor, yo espero que efectivamente se implemente en forma leal y en forma rápida, aunque no sea la opción de este gobierno. Y si gana en contra, yo espero que nunca nadie más se le ocurra usar la violencia como una forma de obtener objetivos políticos. Los chilenos estamos hartos de la violencia. Nos ha hecho demasiado, demasiado daño. Bueno, sea cual sea el resultado esta noche, y lo vamos a conocer probablemente bastante temprano, lo único que importa ahora es que efectivamente nos empecemos a preocupar de forma muy rápida, muy concentrada y muy valiente en los problemas que aquejan a los chilenos, que son la delincuencia, en la salud, en la situación económica. Es básicamente la falta de desarrollo y la falta de paz que hemos sufrido. Pero, alcaldesa, la delincuencia, por ejemplo, se resuelve de mejor manera, a su parecer, ¿por qué con esta propuesta constitucional? Y finalmente, yo lo único que les quiero decir a los chilenos es que salgan a votar tranquilos. Vamos a tener una jornada espectacular, prácticamente no hay fila. El voto es muy, muy rápido, así que salgan como siempre. Vamos a tener en Chile una votación que va a ser ejemplar. El tema de la seguridad, ¿por qué a su parecer se resuelve mejor? Es que usted se aluciona el tema de la seguridad, alcaldesa, que ha estado muy presente, entonces, ¿por qué se resuelve de mejor manera, a su parecer, en esta propuesta? Le damos inmediatamente el micrófono para que usted pueda... Alcaldesa, muy buenos días. Usted decía que son cuatro años complejos, ¿no es cierto?, de proceso constitucional, y parte de ellos le ha tocado al presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Hay un momento complejo en cuanto a seguridad, en cuanto a economía? Preguntarle también si usted cree que esta votación va a determinar un plebiscito al gobierno, que los chilenos y chilenas también van a votar la gestión, sobre todo teniendo en cuenta que hay reformas profundas que se han prometido y que hasta ahora no se han podido cumplir. Estrictamente, esta es una votación sobre un plebiscito, ¿no? Un plebiscito sobre una constitución, no sobre un gobierno. Sin embargo, dado que el gobierno, de alguna manera, los que hoy día están en el gobierno no son los que dieron inicio a todo esto, y lo iniciaron además de forma bastante violenta, es bastante difícil que no se mezclen las dos cosas. El plebiscito por la constitución, más también, de alguna manera, una visión de cómo lo está haciendo el actual gobierno. Alcaldesa, ¿usted siente que se la jugó lo suficiente por la favor? Muchos esperaban que usted pudiese estar en la campaña, en la franja, sobre todo su declaración inicial, donde más bien manifestó duda. Todo ese cambio, incluso de su sector, fue de amplio debate. Si hoy día llega a ganar el en contra, ¿podrían pasarle también a usted una cierta responsabilidad política? Ninguna figura política estuvo en la franja. Nunca me lo pidieron. Si me lo hubieran pedido, hubiera estado. Pero los que estaban a cargo de la franja, que no era yo, decidieron que querían hacer la franja de otra manera, y a mí me parece muy bien. Yo hice todo lo que era posible, habiendo tenido dudas iniciales muy graves. Ustedes saben que en algún minuto yo golpeé la mesa, yo realmente a lo que aspiraba era que pudiéramos tener una constitución que pudiera ser aprobada por el 70% de los chilenos. Eso es lo que hubiese sido ideal. Sin embargo, cuando al final yo vi que en la comisión de expertos le hicieron la oferta a la izquierda de modificar montones de cosas por las cuales ellos habían luchado, y cuando yo vi que la izquierda no aprovechó ninguna de esas opciones y no tomó la posibilidad de haber llegado a un acuerdo, uno dice, bueno, se puede hacer lo que se puede hacer solamente, ¿no es cierto? Ahí ya lo que faltó fue la voluntad de la izquierda. Yo hoy día voto, he votado con total convencimiento, en algún minuto quería que se hicieran cambios, se hicieron esos cambios. La opción de las tres opciones, ¿no es cierto?, la ley de aborto en tres causales, no está en peligro. Ese para mí era un tema muy importante. El tema, ¿no es cierto?, del financiamiento de los municipios, que para mí también era clave, se cambió de forma muy fuerte, y la verdad es que este proyecto nos da muy buenas herramientas para luchar en contra del crimen organizado, en contra de la corrupción, que es algo que también nos ha afectado enormemente, la corrupción. Hay una forma, ¿no es cierto?, de cuidar mejor nuestras fronteras, y por lo tanto yo he votado con total convencimiento y he hecho lo que pensé que me correspondía, teniendo claro, digamos, que las personas de Providencia me eligieron para ser alcaldesa de Providencia. Alcaldesa, buenos días. Ante este tema de seguridad, esta ola delictiva, ayer una balacera en un mall, nomás reciente un niño de 12 años de arranca baleado, dos preguntas. Si le parece que, o sea, si usted va a presionar, así como otro alcalde, para que haya efectivamente un estado de excepción en la región metropolitana, y no nos acostumbremos a esto, a vivir como en el viejo oeste, aterrorizados, por una parte, y por otra, si no le parece que la persona que está encargada de la seguridad y que reacciona de forma destemplada cuando una concejala le habla de seguridad, debiese también quizá dejar el cargo. Esas dos preguntas puntuales. En primer lugar, hay medidas de fondo que tienen que tomarse ya en materia de seguridad y que no las estamos tomando. Lo primero es que de verdad tenemos que empezar a controlar nuestras fronteras, y en ese sentido necesitamos una policía fronteriza, que no necesariamente es una nueva policía, perfectamente puede estar formada con miembros de carabineros, del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, porque se requiere cuidar la frontera por todas, digamos, por el aire, por el mar, y obviamente que por tierra. pero necesitamos realmente parar la inmigración ilegal, porque tengámoslo claro, hoy día estamos teniendo muchos delitos que en Chile no eran comunes, que en Chile no se veían, de hecho. En segundo lugar, el sistema carcelario, hay que cambiarlo por completo. La verdad es que los peores golpes se planifican desde la cárcel. Hoy día, las personas que están privadas de libertad y que son mafiosos, siguen operando desde la cárcel. Por lo tanto, no sacamos nada con detenerlos, con juzgarlos, con condenarlos, con que estén en la cárcel, porque siguen trabajando desde ahí. Hay montones de medidas, por ejemplo, yo no puedo creer que no tengamos todas las cámaras de transporte que estén conectadas, tenemos cámaras en todas las grandes vías, no puedo creer que todavía en el año 2023 no estén conectadas a CENCO. En el fondo, lo que estoy tratando de decir es que hay muchas medidas que tenemos que tomar que son medidas lógicas, que son medidas urgentes y me pasa que yo creo que tampoco podemos vivir, ¿no es cierto?, de la emergencia. Es posible, si las cosas siguen empeorando, que tengamos que tener un periodo de emergencia, pero la verdad es que aquí hay temas de fondo que debieran haberse tomado, medidas que se debieran haber tomado ya hace dos, cuatro, seis años, no teníamos las leyes, ahora muchas de esas leyes hay, otras no requieren ley y la verdad es que las necesitamos tomar esas lo antes posible. Alcaldesa, bueno, no me corresponde a mí, es un cargo del presidente de la República, él sabrá si lo está haciendo bien o mal, la ciudadanía en general no tiene una buena idea de lo que se está haciendo. Alcaldesa, buenos días, yo quisiera preguntarle a propósito de la controversia que surgió respecto de las interpretaciones que hay sobre la propuesta constitucional en materia de aborto. La expresidenta Bachelet señaló que ella ya no está en edad para ser utilizada a propósito de las críticas que surgieron después de su intervención e hizo también una alusión a otras personas que quieren ser presidentas. Lo dijo el femenino. Nos imaginamos que se refiera a usted. ¿Qué le parece? No soy la única posible candidata. En todo caso, yo lo único que quiero señalar es que claramente ella no está en edad de ser utilizada. Pero aquí hay dos posibles opciones. Una, ella nunca leyó el texto constitucional y alguien la llevó a cometer un error. O, habiendo ella leído, estuvo dispuesta a decir cosas que no eran ciertas. Porque dijo de Frentón muchas cosas que son claramente falsas. Como, por ejemplo, que no había una propuesta de igualdad salarial cuando está textual en el texto de la nueva propuesta. Así que estamos de acuerdo. No es edad para ser utilizada, pero fue utilizada. O ella se prestó voluntariamente para decir algo que no era cierto. Alcaldesa, dos preguntas finales. Si gana el encontro hoy día, está en riesgo su capital político. Y segundo, si espera un cambio de gabinete para el lunes 18 de diciembre. Bueno, la verdad es que yo nunca he hablado del capital político. fue un hecho raro, ¿no es cierto?, que me llevó a hablar de eso. Yo, en general, digo lo que pienso. Cuando hablé, es porque había temas en el texto, problemas del texto que a mí, de verdad, me complicaban. Y hoy día, eso se cambiaron. Hoy día estoy muy tranquila. Yo he señalado en todas partes como voto. Gravé frases para ello. Participé en programas defendiendo esa opción. Y lo único que de verdad quiero, y yo creo que es lo que quieran todas las personas, la inmensa mayoría de las personas que hoy día van a salir a votar, es que Chile vuelva a retomar una senda de progreso, de calma, de tranquilidad, donde la gente pueda sentir que a sus hijos les va a ir mejor que a ellos y a sus nietos les va a ir mejor que a sus hijos, donde la gente pueda encontrar un empleo, donde la gente que está enferma pueda ser tratada en forma rápida y donde además no tengamos que cambiar todas nuestras costumbres por temor a la delincuencia. Eso, de eso se trata. Tengamos claro, digamos, que todo el resto, candidatura y qué sé yo, se verá más adelante. Hoy día lo único que importa en realidad es Chile, los problemas de los chilenos y a eso gane la opción que gane. A eso nos tenemos que abocar con mucha generosidad, con mucha apertura, pero también con mucho vigor y mucha fuerza y mucho coraje para poder empezar a solucionarlo desde mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa. A la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, sea cual sea el resultado, lo único que importa ahora es que efectivamente nos preocupemos de forma rápida de los problemas que importan a los chilenos, decía la alcaldesa presidencial, una de las candidatas presidenciales de la oposición en este punto de prensa tras...